Un saludo para el showy, Iti Guayabo Mal, Paz, Lavango de G Un saludo con gusto para Iván Piolín, el Mamuchas Camello Sonido sabor colombiano Un saludo para el perro, recordando El caballero de Perris Ay, vince perro, eh ¿Te acuerdas? Cuando te chingabas en eso Cuando te chingabas en esas entradas No, que culero eres, perrito, eh Un saludo para el hijo de Zayangín y su novio, la abuelita hermosa Para mandarle un saludo para Mario Mauricio La banda de los cuadrados de los explotados de la colonia Pensil Para Jimmy de la fabulosa colonia Argentina Un saludo para él Para darle una bienvenida Para Javo Aldo, el caché de los argentinos de Allende Recibe acordealmente un saludo Fernando Latino No, bueno, no sé quién eres, pero bueno Un saludo para Sonido Sonirumba Otro saludo, más o menos hoy Para darle la bienvenida a la gente que ha venido a bailar de todo un poco Quítale el oscuro, un compañito Quítale el oscuro, no seas hojandra Maelo, Hugo Un saludo para ellos Para Daisy, Nayedi, Vanessa, Jenny Las fresas de Naucalpan Otro saludo para la gente de Gitanegro Los gatos del fondo para la banda Púrpura La delincuencia 190 Recibe acordealmente un saludo esta noche Rumba a lo que traigo Y vea la belleza que se grabara Dieguito Gale En el salón Los Ángeles Y dice Esto comienza y trae historia Ahí lo va Dice Rumba para los gatos Trabaja, trabaja Música Ya llegó el momento Que yo esperaba A vacilar La tumba ya está tocando Y el conguero mayor El guito está repitiendo Óyelo bien Suena el chico Y el chico que canto Venimos para tocar La rumba para los rumberos Pero ya está en la rumba Que calienten todos los cueros Venimos para tocarles La rumba para los rumberos Tumba, tumbador, tumba, tumbador Dale duro, dale duro, espeso Venimos para tocarles La rumba para los rumberos Así yo puedo gozar Con mi gente en la salsa Venimos para tocarles La rumba para los rumberos Cuando suena los cantores Van a corazón Vengo salida martigando Lo primero Con mi gente en la salsa Venga Para la banda de Freti Dorme Lo voy a腹 Para el chico de Dorme Para el chico de Dorme Para a Banda de Freti Dorme Puedes, vente a mano si es que lo sientes Y son para tocarles, la rumba pa' los inferiores Si el sonero mayor escucha, todos los cantos Para el chevier se agorda, la rumba pa' los rumeros Rumba, 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 rumba A los guerreros Y son para tocarles, la rumba pa' los rumeros Esta noche voy a bailar, con los rumberos que saben La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Y son para tocarles, la rumba pa' los rumeros La rumba pa' los rumeros Escucha bien mi coquero Y esta rumba es pa' los rumeros ¡Dale, marita! ¡Dale, marita! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Adiós! ¡Oye, cabalita, rumba, rumba, rumba! ¡Que eso sirve, caballero, pa' los tablos ¡La banda de la peche! ¡Adiós! 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 En tiempos de hambre Vengan todos los rumberos Pa' que gozar ahora bien los ojos La rumba pa' los rumberos Todo el mundo quiere gozar La rumba pa' los rumberos La rumba pa' los rumberos Escucha bien mi coquero Y esta rumba pa' los rumberos Pa' que gozar ahora bien los ojos Pa' que gozar ahora bien los ojos ¡Vengan todos los rumberos! ¡Vengan todos los rumberos! Oye bebé Lolovo Pa' que gozar ahora bien los ojos Juan Omar Pa' que gozar ahora bien los ojos Quiere gozar ahora bien los ojos No se queda a nadie No se queda atrás La rumba pa' los rumberos La rumba pa' los rumberos